Dale, dale a que lideramos a la familia, dale. Bueno, bienvenido. Bueno, toda la Divisional, ustedes están al tanto de que hemos sentado una pequeña colecta para la restauración de los hijos, lo vemos muy bien, así que estamos muy contentos de que estén bien. Bueno, la humilde colecta que hemos hecho de la Divisional, tenemos una entrega a la familia para que alguien se pueda recuperar del todo. ¿Eh? Muy bueno. Quiero agradecerle a todos los que han recuperado. Se han estado también en el momento que se hizo en el periodo de ladrillero y bueno, estamos permanentemente en contacto con el presidente del Centro Español para ver cómo evolucionaba los hijos. Así que bueno, estamos todos muy contentos de ver lo que está bien.